Buen día para mí, buen día para ti, socio. ¿Cómo lo llevas? Bueno, vamos a continuar con Grand Theft Auto 4. Vamos a sacarlo, no nos pongamos a hablar tanto, ni tampoco leemos tanta vuelta a la perola. Porque si no aquí los videos se nos van de 30 horas. Los sonidos, las canciones, el soundtrack de GTA IV. Una hora de arte. Tengo una pantalla HP de 75 MHz que compré hace cosas de dos meses. Que bien, puede que no sea la mejor pantalla para jugar shooter de manera competitiva. Porque no tiene una tasa de refresco tan buena. Y la tecnología de su panel no es la mejor para este tipo. Pero es IPS y los colores para mí es que se ven guau. Mucha gente le gustan los debates, le gustan los discursos, le gustan... Tiene que ser lo más interesante y lo más que más saben. Pero a mí me gusta más esto que los paneles comunes y convencionales que traen los portátiles. Se ven mucho mejor que eso, ¿sabes? También creo que esta... Ah, no, no, no. Vale, un momento. Yo dije que no iba nunca más a irme en el coche. Porque siempre, cada vez que necesito, nunca tengo en el piso. Entonces, si quiero ir hasta donde Roman, podemos hacer footing hasta allá. Yo puedo ir contando lo que pasa por acá. Bueno, iba diciendo que las Macs, que tienen siempre una calidad de video muy buena, muy buena en sus pantallas. Se caracterizan por eso, porque tienen unos colores muy vivos. No sé, pero inversen paneles IPS. No tengo la certeza de que así sea. De corroborar que todos los Macs fabrican ordenadores, pantallas de ordenadores. Específicamente con esa tecnología, pero... Uy, uy, uy. Ok, sub-specífico. Ok, sub-specífico. Eso no estaba hablando inglés. Uf, nuestro Nico Belli tiene los cojones del tamaño de unos aguacates. Porque, mire, la hora que es, son las 12.59. Y anda por la calle así con el móvil, ¿sabes? Que se note que esto no es latinoamericano. Guarda el móvil que viene... Ey, ey. No. Eh, bueno, capo. Ya, capo, ya te hay dinero, ¿sabes? ¿Cómo podía hacerlo con mi mejor amigo? Ya, tú tampoco me voy a pedir dinero porque cuando muchos mendigos se ponen uno detrás de otro, o sea, ya la... Ya... Ya, ya el dinero, ¿sabes? Empieza a ser escaso. Mira, hay unos errores de iluminación bastante graves. Que se ve como negro el piso cuando hay mucha... Hay una iluminación directa de una luz blanca. Una vez me ocurrió que estaba montado en un coche y alumbré como una mujer que estaba cerca de una pared. Al menos así como está este hombre aquí. Eh, hombre. Fue desagradable porque se ve... La luz tiene muchos puntos negros, o sea, no sé. Oye, no sabía que aquí quedaba la estación de policía de Liberty City. Bueno, ok. Esto es Liberty City Police Department Broker. 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 Ok. Pardonme. Uf. Oh, oh, oh. Sale que ayudemos a alguien en el minimapa. Vámonos. Vámonos. Ahí te ayuda el compadre. Ahí te ayuda el compadre. Muy pocas veces he realizado misiones de estas que son secundarias y aleatorias. A mí me encantaba en el Red 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 Redemption hacer este tipo de misiones porque te daban... Muy angustiante para la comida. Si bien dinero, pero... No siempre dinero, pero también te podrían dar... Eh... Reputación. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go on myself for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what. I have a hundred bucks on Uncle Sam, Benjamin, motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. Eh, primo, bajale la droga, ¿sabes? Intro, compadre. Todo bien, socio en casa, todo bien. Metiendo cocaína a las 1 de la mañana, ¿sabes? No, 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 no. Y como empiecen con los comentarios de que es colombiana, me voy a ofender, ¿sabes? Ya. Broker Navillar. Porque aquí todo se llama broker. Broker Navillar. ¿Por qué todo se llama broker? Ey, 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 ey. Aquí la gente no tiene respeto con el transeúnte, con el peatón. Si hace falta atropellarlo, pisarle el cuello y dejarlo sin una oreja, lo hacen. O sea, no. Oh, oh. Hola, camarada. Ah. Lastima que no haya una manera de interactuar así como la Ayan Rere de Denshwango en Bulli. Es que Bulli es un juego tan sencillo y tiene tantas cosas hermosas. C'mon, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man. Come on. Where's your Russian friend now? He's not my friend. He's my launch shark. Stop this. Buonava, who are you? Get out of here. What? Yes. My arm. What about you? Help me. Help me. Come on, Subak. Blender, help me. Get out of here now. And if you come back, I'll kill you. You understand? You forgot this? You're a bennie and pricks? Strania. Shit, Rikon. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed. Again. You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Uh, can you go pick her up at the Hog Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. No, man. Fuck you, Raman. Fuck you. My computer and everything. My computer and everything. Tenía rato que no escuchaba a alguien decir computadora. Como estoy viviendo en España, ¿verdad? O sea, eh. Escucho sobre todo ordenador. No ordenador. Odenador. Jejeje. No, no, no. Deja la emisora así silenciada. Porque es que el copyright está al acecho. Mira, mira. Las iluminaciones se ven terrible. Bombay. Bueno. Es lo que hay de momento. Aquí está el otro tag. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Espera, espera, espera. Una hora para frenar. Yo lo dije en el video pasado. Yo no sabía conducir antes de cuando estaba haciendo la, 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 ¿cómo decirlo? Las, eh, las misiones de GT San Andreas y, y no era consciente de cuántas imprudencias cometía yo, pero, Liberty City, LSD, 708, ¿es el mismo? El mismo, compadre. Tenemos duplicado el coche. La, 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 la. La estación de metro, espérame, dame. Pon las altas para que le moleste a la gente. Para el que no lo sepa, y si quiere sacar el carnet de conducir, estas se tienen que colocar, bueno, por lo menos en España, cuando no tienes nadie adelante, porque si no, esa, esa, ay, me pasé. Esa luz es tan alta, incomoda a la persona que va adelante. Incluso lo puede dejar ciega si él mira por el espejo. No me, no la deja ciega, pero sí. La intensidad, fuck, que se ve horrible, dijo. Alguna solución tendrá mierda, pero bueno, ahora no. Pero la estación de metro, ay, llegué, niñas. Sí, 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 así es donde está, pero, ¿qué me cuentan? ¿Cómo estás encontrando a América, Nico? No exactamente lo que esperaba. Nico, ¿sabes qué? Te necesitas alguien para te mostrar un buen tiempo. Michelle, ¿qué tal de tú? Mallory, parla. Vengan, chicos, ambos están singlas, son adultos. Hazle un nombre, Nico. Hey, me gustaría ver otra vez, Nico. ¿Vas a pasar? Habla muy raro porque habla como cifrinita, como gomela, como niña pija, como niña. Pero con su acento latino sabe, Román, idiota, es raro. Gracias por el lift, Nico. Sí, gracias. Dime una llamada a algún momento. Nos vemos pronto, Michelle. Nos vemos pronto. Ok. Cousin, me dejé las chicas. El amigo me dio su número, pero... No creo que Mallory me gusta tanto mis衣as. Y no solo un lugar para ti. Es en Mohawk, en Hall. Vájate algo un poco más del 21º de la edad. Lo típico, ¿no? Ve, cambia tu vestimenta. Estas misiones ni siquiera son misiones. Son tutoriales para aprender las mecánicas de huevo. Román no es Nico, es el único personaje de GTA. Hombre, a ver, me gusta mucho el juego, pero es el único personaje que por mucha ropa que tú le cambias el estilo no le modifica, ¿sabes? Tiene una cara de guerrillero o rebelde de guerra. Es que duro, tío. Es duro. Bueno, vamos a probar así porque nosotros podemos. Uf. Por dentro esto tiene como 5 ventiladores el taxi, ¿eh? Ah, extiende la ropa rusa. Vale, ya. Ok. Sí, sí, sí. No me hagas el tutorial aquí. Es que la verdad es que nos vamos a tardar como 20 horas. Me he probado de guerrero o no. Lo que suelo hacer yo es comprar algo barratito como unas gafas. Y después nos vamos. No me digan que los sombreros que yo he visto por la calle que me han gustado mucho los... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Hay otro? No, no, no. Déjame el otro, déjame el otro. Ve el otro que pareciera que voy a cazar un oso. Oh, roya, roya. No, dejarlo no. O sea, déjamelo puesto. ¿Qué quiero hacer? Ah, no, comprar el sombrero. Ah, intro. Es que la intro es como la... Ah, bueno, me callo. Estos chalecos no me gustan, ¿sabes? Chalec, chalec. Ah, esta ropa... Muy distinta a la mía, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Ah. Raja, raja. ¿Qué me estoy poniendo? Hey. Camina, hijo. Por acá, había unas gafas que creo que fue lo... Cuando estaba haciendo las misiones yo solo, creo que fue lo que me compré. Pero nada, no sé. Ah, aquí, 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 aquí. Me voy a quedar pobre, pero, ¿sabes? Con este... Hijo, igualito a Heisenberg, ¿eh? Save my name. Hijo, demasiado lento. Oh, qué talento, Heisenberg. En 96 dólares para sobrevivir, pero no tenemos que pagar renta, no tenemos que pagar luz, no tenemos que pagar agua, no tenemos que pagar el teléfono, no tenemos que pagar nada, ni gasolina, no tenemos que pagar así que tú, gátatelo todo en ropa y hoja. Hey, Roman, tengo algunas vestidas. Parece que se trajeron las cosas de la antigua país, pero... Tenemos que tomar lo que obtenemos. Cuando el gran dinero se cae, entonces nos parecamos realmente clásicos. En cualquier caso, tienes a Michelle, una chica clásica para tu arma. Deberías definitivamente seguir comiendo a ella. ¿Sabes? Está en cualquier momento haciendo una misión tranquilito. Pum, dum. Acaba, eh... Juego con una pantalla azul. Ah, bueno. También tengo... He comprado para el ordenador una... Tengo un ordenador porque no es gaming, pero sí tiene tarjeta de video, tiene 16 GB de RAM, tiene un SSD... Bueno, no, es un disco duro estado sólido, pero es NMV de 500 GB. Y además le tengo puesto otro disco duro normal, ya mecánico, de un Tera. Y ahí tengo almacenado fotos, cosas así que en todo caso yo lo tengo también un adaptador para discos duro... Me... Bueno, no, me callo. No, 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 no. Sigo, no, 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 no... No se le atravesen a la policía así Porque también Lo mismo le quitan unos cuantos puntitos del carnet No lo hagan, ¿vale? Uf, tuve un accidente por el otro imbécil Espera, hijo, no fue mi culpa Hijo, no fue mi culpa, fue del otro Fue del otro, fue del otro, fue del otro Se fue, ¿eh? Qué imbécil Además, estos coches que tardan 20 horas Para Free Night, hijo, o sea, no Bueno Lo que decíamos Vamos a la casa de... ¿Qué pasa? Uy, la gente quiere problemas conmigo Bueno, chavos ¿Por qué es lo que te pasa a ti, marico? No, nada Yo tengo una fijación por invitar a la gente Me da demasiada risa ¿Cómo se pone la gente? No, Raman Me va a decir que Él o Mallory ¿Puedo agregar más? Nico, Glader me ha cortado en la corte Under the L train on Firefly ¿Qué quiere? Oh, no puedo pensar de lo que podría querer O por qué se le pide ¿Puedes? Vamos, chicos, vamos a ser razonables La vez pasada hice Fui por Mallory Y me terminó echando un poco la blanca Raman De que lo dejé tirada y tal Así que voy a intentar otra vez Intentar esta vez Hacerlo diferente A ver cuál es el resultado El semáforo está en rojo Vamos, cambia El semáforo cambia Esta especie de rotonda Pero con una puerta Adiós Con una puerta en medio Está súper guau O sea, así si yo voy a la rotonda ¿Sabes? O sea Bueno, como si fueran un lugar para ir Pero Escogí Ver Salvar a mi compadre Raman Skate Y elige pantalla Para activar y desactivar La ruta de GPS ¿Qué? No entendi Pero Si no se han dado cuenta He estado intentando De la He estado intentando De Hija que Están matando Hija que Quita Están matando A mi primo y la mujer Mirándome Shiet Escucha Daden es un buen amigo De mí Era un entendimiento ¡Hey! Shiet Ahí está Hija un niño Y hablaré Nosotros Tenemos problemas Con tu co-sino Te dije de parar. Ahora es demasiado tarde. Ahí está. Uy, uy. ¿Cómo era Bill, Bill, Bill? Ah, vale, vale, vale. Ahí está. ¡Ahí está! Así se pelea en la madre de Rusia. ¡Darden es mi hermano! Uy. Yo tengo mala técnica de combate, ¿sabes? Ahí está. Román, ayúdame, ¿no? ¡Uy! No lo dejes levantar, no lo dejes levantar. No lo dejes levantar. Eso me lo enseñó la calle. Cuando tu oponente o alguien con quien tú estés peleando se caiga tú, no lo dejes levantar, ¿sabes? ¿Estás bien, cousin? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Calla, calla, calla! ¡Vámonos! Los diálogos de Román a veces me aburren. A ver, ¿tenemos ya triplicado el coche de Román? Llegué en ese, ¿no? En fin. Eso es lo que no me gusta, porque si hubiese traído ya un coche que yo haya hecho mío, y esté mucho mejor, y no sé qué, y no sé cuántas cosas, no tengo manera de ir a buscarlo cuando el juego se le dé por... ...no sé qué. 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 No sé qué. Me y tú, Nico. Me y tú, me voy a enseñarles. ¡F***ing Darden! ¡Smasch mi f***ing stuff! ¡Who se cree que es? ¡Just un f***ing petty opinion hood! Si me quiera comprar una TV, voy a darter. ¡Who se cree que es f***ing con? ¡Valic Enterprises! ¡That es quien! ¡Vamos a la top, Nico! ¡A la top! Por ahora, vamos a intentar sobrevivir, cousin. Bueno, me acabo de dar cuenta que estamos en una persecución porque vi un icono rojo en el minimap, ¿sabes? Pero, ¿qué? Y que este coche... ¡Ay, no! Es desesperante de conducir este coche. ¡Si Darden salga, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, ahí lo veo. O sea, déjala el tren. Si te pica el culo, arrancate, hijo, porque es que... Mira, es que no frena. No frena. Que lo son. Sobre todo, tenemos que hacer la persecución en este coche desde los años 45. ¡Vamos! Na, 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 na. Shalala in the morning. Ey, ey, ojo ahí. Ojo ahí. Sabía yo que tú ni ibas a... Ay. Que tú ni ibas a ir por allí. Bueno, aquí acaba la persecución y después tenemos que hacerla a pie. Eh... Se ha ido por acá, ¿no? ¿Si? Hola. Si tu enemigo está por encima de ti... Se mostrará con una flecha... Vale, estupendo. Gracias por contarme tu vida. Te lo agradezco. A ver. ¿Por aquí o por allá? Ah, está al mismo nivel que yo. Entonces sí, 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 sí. Sigue por donde estaba yendo. Acaba con Dardan. Uy, uy, no, no. Cuchillo no, compadre. Uy, 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 uy. Espérate, con cuchillo no. ¿Quién tiene el cuchillo ahora, no? ¿Quién tiene el cuchillo ahora, eh? ¿Quién tiene el cuchillo? ¿Quién tiene el cuchillo ahora, no? ¿Quién tiene el cuchillo ahora, no? ¿Quién tiene el cuchillo ahora, eh? ¡Ay, Dios, miedo! ¡Mira la vida que tengo! ¡Joder! Bueno, esto se supone que debería aparecer Bueno, ya, quiero seguir jugando Ahí está Es que si un de shift y tap al mismo tiempo te salen las cosas de Steam Porque este LGTB4 de Steam, que no tiene ninguna diferencia En cambio, el LGTB San Andrés de Steam Si es diferente ¿Por qué lo sé? Porque veo mucho en YouTube Quita, quita, quita La morga no contigo Nuestro primer asesinato, amigos Estos hombres, estos Shylocks, como Darden Siempre intentan agarrarte a ti por todo Un hombre en Europa, otro ruso Bolgaren Él vive en el Adriático ¿Crees que me daba dinero cuando no lo hice? Lo hizo mi vida imposible No hay que evitarlo ¿Crees que lo hiciste como Darden y Bleeder? Él tenía demasiada conexión para eso Tengo que dejar Él es uno de los razones que vine aquí Y a ver tu cousin, por supuesto Por supuesto Por supuesto No hay más problemas de ahora, cousin Es todo un plan de salida Para ti y yo Vamos a ver si las cosas son tan sencillas Ah, es que nos dijo Michelle Nico, ¿dónde fuiste? No pueden contarte Si es algo importante Estás metido en algo con Ah, con mala gente Opciones Llamar a Michelle Hola, has llegado a Michelle Afortunadamente no puedo llegar al teléfono Pero por favor, vuelve más tarde ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Jesús! ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué rabia! Perdí un polvo por ti, puto gordo tetón Me vas a tener que agariciar los huevos tú Rerman Ah, pues dios de Mallory Vale, vale, vale Vamos a casa Cogemos el otro coche Y ahora sí vamos por ella, ¿sabes? ¡Oh! Hoy mojamos El membrillo Es que esto parece que patinara Es como si la carretera estuviese mojada Llena de hielo Es que es insoportable En fin Comemos y nos vamos Pero corriendo a donde Mallory ¿Sabes? No voy ni a guardar No voy ni a guardar Señora, quítese, por favor Señora ¡Señora, que se quite! Vienes para acá, señora, ¿no? Vienes a meterte conmigo Bueno, no Tú ve a... Ve a... Ve a... Antonio, ¿vale? Me saludas a Antonio A tu hijo Antonio Ey, quita Y saca a la hija Cierra la boca Mija, cierra la boca What the fuck Bienvenidos Hola Es mi verdadera placer te servir Adiós tu comida, fatso Fatso No entiendo que me quiere decir con fatso Salme otra ¿Esta hamburguesa se le cayó en la cocina? No lo sé Señora, cierra la boca Es que miremosle la cara Cierra la boca, o sea Bueno Este es el coche que vamos a llevar Es exactamente el mismo Solo que lo cogí de otra misión Y debe de estar en buen estado Ah, y este Hombre, ¿sabes? Para que no se vea Ha sido el estacionamiento Y siempre tener dos Ya que estamos Vamos a... A este dejarlo Ay, hasta les cuesta encender ¿Sabes qué? Es increíble No, espérate Espérate ¿Qué hicieron? ¿Me lo chocaron? Ah, no, no, no Están poniendo para el lado No, montate por aquí Que no hay espacio por allá Y te ruedas tú Pasan Peoridad los peatones A la muerte de la gente Ah, a mí me encantaría Poder poner direccionales O las intermitentes Que te señalizan Si vas a la izquierda A la derecha Pero este juego No me lo permite Pero sé que es una mecánica Que está implementada Porque Ahorita acabamos de ver Un coche que lo tiene Entonces Los NPC lo pueden hacer Pero yo como que Yo creo que esto está Tienes al límite Nos vamos a tener que acariciar A cada vez Yo tengo una navaja Yo no tengo un seguro ¿Sabes? No, no Ven, muchachos Ven, muchachos Que no te asuste el cuchillo Ven Que eso A ver Que la carne se raja Con la mantequilla Ven 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 Bueno, y hacémoslo así Me pita La gente De la puerta del coche Para adentro Es muy Subidita ¿No me parece? Vamos a ver First date Bueno, se dio un programa En televisión Aquí en España Spoiler Ese men que nos mostraron Ahora lo vamos a conocer Más adelante Creo, ¿no? O se parece mucho Participar en el juego Asistir a espectáculos De cabaret o comedia Yo quiero hacer eso ¿Sabes? Siempre voy a A la A la A la bolera Y podríamos ir a un espectáculo De comedia ¿Sabes? Y yo tratar de De entender Los chistes norteamericanos De la cultura norteamericana De la cultura Los dichos Oh No, yo a Michelle No la puedo llevar A un puticlub No sale más conmigo Uf El rabino, ¿no? Este tiene Este con el Con el gorro Este en la cabeza Tiene pinta rabino De judío De... Bueno ¿Por qué me lo siguen mostrando A él? ¿Qué pasa? Me estás avisando Que este personaje Lo tengo que tener De mi lado Porque tiene cositas Chulas que puede ofrecerme Vale, estupendo Estas habilidades Abarcan de entregarte armas O darte bombas Controladas por teléfono Que te permitirán Llegar hasta Tu subjetivo Más escurriereza Uy, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Nico Hey Estoy acabando de terminar Mi cabello Come in Gracias ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es nuevo? Algunos todavía tienen Tensas Ah, bueno I like things clean I can see that But, uh Everything is new Yeah, I'm kind of Obsessed with cleanliness Things get on my nerves And I just throw them out OCD or something Oh So, where are you taking me? Uh You look good Oh, thanks Thanks I don't know I'm new here I thought maybe we could go to the, uh Fun fair Yeah, great Let's go Love the fun fair Actually, we call it, um Carnival here Just a little Difference Uh Whoop-dee-doo Ah Ah Nos vamos en el coche Ya bueno, es mucho mejor que el taxi este de los años 40 What happened? Roman got himself into some trouble I had to help him out Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? Huh He's made some mistakes Got involved with people he shouldn't have But really he's a legitimate business man What about you? I'm just trying to make the right decisions These streets, which... Ah, that's dangerous Yes Take it Take it Take it That's very dangerous Ah Ah I like the effect, huh? The front seat is behind the front seat, but not the back When the front seat has to be behind the back Yes, sir No What a problem What a problem Well, I understood that with the normal brake, with the brake brake, you... Nena You have 4 wheels, you know? But then... Who have done these details will have much more knowledge No, no, no Oh, Nico The carnival isn't open I think they're going to turn it into a big Las Venturas style theme park Las Venturas No entiendo No entiendo nada, o sea... I can play a few frames Oh, let's go bowling, Dan Compadre pens... Ay, no, guarda el cuchillo, no seas malandra enfrente de ella Pensé que yo podía... Escojar la actividad que podemos realizar Ahora tenemos que echar una partidita de bolo eterna Bueno, la bolera con forma de b... De dick El sexo está presente en todos los aspectos de nuestra vida Esto es hielera, ¿no es tú? ¿El Diddy? ¿Rude? ¿Dónde? Oh, el Mid-West ¿Puedo comer algo antes de jugar, Mallory? Que tengo un poquito de hambre Hola, bienvenido a Burger Chot ¿Cómo puedo ayudarte? Ponme una Burger King Aquí está No, dame una buber de doble carne con nuggets, patatas, aros de cebolla, dos coca colas y una... Ay, ¿cómo se llama la salsa? Y una deluxe cream Que se nota que soy gordo Bueno, pista vacía No quiero estar al lado de este men Tampoco de este Ah, vale, sí, él me dice dónde Estupendo Ahora, vamos a estar en una partida de... De bolo, pero eterna, hijo Pero eterna, así que hay que dar emoción a esto Ah, usa AD para colocarte... Vir, para elegir la posición Y la sabe Siempre hay que ponerse un ladito Como soy derecho, siempre hay que ponerse un poquitito hacia la derecha Para que quede mi brazo totalmente alineado con el cono del centro Este truco no lo sabían, ¿eh? En un movimiento, mueve el ratón hacia atrás rápidamente Inclinándolo hacia el izquierdo para dirigir el disparo Pulsa VIR para calentar... El click derecho, ¿no? Right Para cancelar la posición de preparado Pulsa F para ver el marcador Ahí está Shusa Vale, le tiene pinta que esa bola pesa más que tú Cuidado, hija, se te va un hueso ahí con el... Shusa también, ¿eh? Uf, le faltaron dos Malory Malory, dale ritmo Malory ¿Qué es lo que tú quieres que te espera que te...? Eso es difícil, ¿no? Cuando te queda un cono Y otro Pero ambos están en extremos distintos Es complicado, ¿eh? 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 Uno Dos Dos Tres Ahí está Ahí estoy Ahí tengo el brazo totalmente centrado con... Aquí elegimos la posición Y ahora para arriba y para abajo Uf, lo eché un poquito a la derecha ¡Uy, no! ¡Qué malo! Más duro Mal Malory, me vas a ganar, ¿eh? Malory Ahí está Sí, tumbo dos Pero me va a quedar uno pendiente Tal como Malory en la pasada Another turn Me acuerdo del capítulo de Malcom En el que... No, se me olvida el nombre De Hal Hal Estaba jugando bolos Bueno, fueron los niños también Rizzi y Malcom fueron a la bolera Estaban interesados en la misma Maneña Y eso era como una trama secundaria para mí Pero lo que más me gustó del capítulo Fue Hal 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 Se actor es una maravilla Cada vez O sea La mejor serie que yo he visto en mi vida Breaking Bad Y dentro No es la que yo consideraría La serie de comedia Joder, mujer ¿Cómo hiciste eso? No lo consideraría La mejor serie de comedia Que yo haya visto en mi vida Pero sí estaría en el top ten Que es Malcom Es que Es demasiado Escoge la posición Y ahora Chusa ¿En qué consiste eso? En que a veces hacemos chusa Y a veces no Malori me va a dar una paliza Quería darle y que Y que una curva Como si fuera una bola de béisbol Y la terminé cagando Malori 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 Me tienes aburrido ¿Quién va ganando? Va ganando ella Por Dile en 37 ¿En serio? La partida está muy larga ¿Podemos omitirla? Sí, vámonos Es que No puedo tirarme yo aquí Una hora Haciendo una partida Malori Hay que devolver los zapatos ¿No, compadre? Hay que devolver los zapatos ¿No? Oye, no me mire así Como si yo te debiera dinero Es un poquito coqueta La Malori, ¿sabes? Bueno, Malori Después de la cita Me vas a tener que dejar coche ¿Sabes? No quiero andar más en taxi Para eso son las relaciones Para que tú me de todo lo tuyo ¿Qué haces aquí en Liberty City, Nico? ¿Qué haces aquí? No sé Creo que haces Hay algo que te hizo dejar tu casa Y venir aquí Las historias de romano Tal vez Me sentí que necesito un nuevo start ¿Hay nada más sobre Liberty City? ¿Pero Romano? Tal vez hay más en este lugar No estoy seguro Son cosas mías Pero cuando yo le empecé a pitar al hombre que estaba ahí atrás Él me pito a mí de vuelta Qué agradecimiento, ¿no? Esto podría conducirnos a unas pocas puñaladas, ¿no? Uy, una mujer de poca moral por la noche, ¿no? Tiene pinta de feminista No De feminista universitaria, filántropa de humanidades Que estudia filología de la historia de la lengua, ¿sabes? Mejor me callo Mejor me callo Cuando quieras quiero Donde quieras quiero Yo dejo todo a un lado Pa' salir contigo Mallory ¿Sabes que no vas a volver a ver? Bueno ¿Cómo? ¿No se llama Mallory? Ah, Mallory es la de Roman, compadre Yo le dije Mallory en toda la cita Me pasó, ¿eh? Me ha pasado, me ha pasado Sí soy, sí soy Soy así Porque una vez yo salí con una mujer de Tinder Ey, ey, ey Y entonces yo no me acordaba de su nombre Yo creía que se llamaba María José Y es la hora y creo que No me acuerdo cómo se llama Es que se me olvidó Eso fue hace por lo menos unos tres años, cuatro años Y salí con ella Y el punto es que no se llamaba comiendo, estaba diciendo Digamos que se llamaba María Alejandra Y yo estaba diciendo todo el rato María José Y ella nunca me dijo nada Y me vino a decir Fue cuando ya Yo me había... No me vino a decir, ¿sabes? Me di cuenta yo Ya fue en el Tinder Me vine a enterar yo Fue en... Por Tinder Que es que yo le dije toda la cita Que se llamaba otro nombre Igual no salimos más Porque se la pasó hablando del novio De lo mucho que me parecía yo a él Fue una cita rara Por eso no me gusta el Tinder Y no lo vuelvo a usar Ey, no, esto merece un golpe Yo iba muy lento Iba muy lento como para que tú me chocaras, ¿sabes? Dame esa gafa Lo que tienes que hacer ¿Tienes que crees que estoy escrociendo? No se me hagan ¿Vieron lo que ha pasado? Yo estaba haciendo... Una vuelta prohibida Pero es que... Me chocó Dale Me agradece que de... Que soy una persona Con tres dedos de frente Y que no quiere agredirte a ti Casi me chocó También es que soy un poco... Imprudente a la hora de conducir Roman, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué pasa, Roman? Vamos a dejarlo Porque Roman Olvete de la feta, señor ¡Flad! ¡Suscríbete! Pero él es un serf Y eres una comandante Eh... Hablando de serfes Oh, hola, Nico ¿Dónde está Roman? Buena pregunta Hey, Yuko Tu cazón no está aquí Vájame un café ¿Qué? ¡Vájame un café! Vájame un C dating ¿Qué? ¿Estás mirando a mí? ¡Me voy a dar una de las manos! ¡Gracias! ¡Este hombre es un maldito! ¡Dale a él un descanso! ¡Es nuevo en el país! ¡No puedo verlo! ¿Estás aquí en 1985? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ahora no te dejo mirando a mí! ¡Dale, sé que soy muy bien y todo! ¡Muy bien! ¡Hola, Mallory! ¡Hola, hombre! ¡Bout hora! ¡Blad, laddie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Roman. Roman, ¿verdad? ¡Roman, me diga qué pasa! ¡Muy bien, ché. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Sexta? ¡No! ¡Dónde está mi dinero! ¡Tengo algo! ¡Tengo algo! ¡Y luego los Arbanes decimos que hablamos con Cam y ¡mbré mi computación! ¡Tengo culpa! ¡No digo eso! ¡Buen! ¡Listo! ¡Nicob se lo atrope. ¡Brojé el cuerpo y luego un par de unos más! ¡Entonces nos enseñamos un real lecón! ¿Es así? Te lo digo, mientras que no te pagas, tal vez tú y Niqua pueden hacerle un poco de favor. ¡Claro! ¡Bien! ¿Por qué no? Llega a Vlad. ¿Qué? El teléfono está ringing. Sí. No, no puedo hacerlo. Mi esposa hará hacerlo. Sí, puede conducir. No, no es un coche. Su nombre es Nico. Estás bien. Nico. Sorry to ask, cousin. ¿Puedes ir a grabar a Jermaine, uno de mis regulars? Él está en Rotterdam Hill, en Mohawk Avenue. Lo que sea. ¿Qué es esto todo? Nico vino a buscar a ti y Vlad le dijo que le diera un coche. Y Nico no quería. ¿Coffee? ¿Qué pensaba? Sé. Ya. Acabado. La animación. Pero, ¿sabes? Tengo ganas de dejar el video hasta acá. Perdón por haber empezado la misión, pero es que... No sé. Ya me duele un poco la garganta. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a dejar el video hasta acá. Descansaré un momento y seguiré grabando y subiré el video así tal cual. Ya está. Adiós. 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 Adiós.